Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. ¡Aleluya! Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor, por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti. De tu presencia y de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele y que debilita y que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh, hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh. Tengo hambre de ti, oh. de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, una vez más por ti, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder, hambre que duele, que debilita, que desespera, por ti, tengo hambre de ti, hambre de ti, Señor, tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor.